Hola amigos, otra vez le habla Ana María y Rachel Almanza y hoy le queremos hablar bueno del nuevo iPhone 6 que ya salió ya en venta. ¿Qué tú piensas de ese teléfono María? Yo me lo voy a comprar ya Rachel, me encanta el iPhone 6 y vale 800 pero tiene que ser de todo, yo me imagino que tiene que ser de todo. Así es y bueno aquí tenemos a alguien que ya parece que se compró el iPhone 6. ¿Qué está haciendo Jimmy? No, espera, perdón. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poco más de este iPhone 6. Bueno ya tengo el iPhone 6 Plus, ya lo pueden ver acá. Sí, va a ser tan grande. Bueno, esto me lo mandó oficialmente directamente pues ya saben de California, ya lo tengo acá. ¿De California? ¡Wow! Está fancy. Pero dame uno o ya que tiene. No, no, es que no se puede, este es el único, no han salido todavía, este es el único que tenemos. ¿Y usted cuándo sale? El limited edition. El limited edition. Pues ya saben, ya puedo hacer mis llamadas, mandar mensajes de email y todo eso, entonces ya lo tengo. Y puede ver el poker ahí también. Bueno, tengo que agarrar esta llamada, ya la dejo ahí. Bueno, ya lo tienes ya nuestro aquí que ya parece que es especial y se compró el iPhone 6 antes que todo el mundo. Así que queremos ver sus comentarios si se van a comprar el iPhone 6, ya que Jimmy lo tiene. Él es muy especial. Pero si quieren comprarse el iPhone 6 de Jimmy, comenten abajo este video y Jimmy lo está vendiendo por un precio muy bien porque es limited edition. Así que este teléfono cuesta un poco de mil dólares o más. No, pero aquí estamos jugando, amigos, estamos jugando. Váyase con el iPhone 6. Fantástico.